El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 20 a 26 El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 20 El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 20 El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 20 Tú sabes que en el Antiguo Testamento y en algunas culturas Pues rige mucho el ojo por ojo, diente por diente Es decir, tú me la haces, pues entonces me estás retando para yo hacerte o lo mismo o peor En cambio Jesús nos invita al perdón, nos invita a la reconciliación Nos invita entonces para que estemos siempre dando lo mejor de nuestra vida Estemos siempre dando ese inmenso perdón Pero es un perdón que deben hacer de algo muy profundo Porque algún reo que hizo pues un delito y fue condenado Pero era un chiquillo muy joven, era prácticamente un menor de edad Y fue condenado y todo aquello Entonces, él comentando sobre su condena, él decía Sí, realmente yo sé que merezco esa condena Yo sé que he hecho algo malo Y yo sé que entonces deben darme algún castigo Pero es que, ¿cómo quieren que yo no sea así? Si en la vida nadie me ha dicho Yo te amo Aquí, en este juicio me han dicho Nosotros te queremos y te queremos corregir Nosotros queremos que seas mejor Nosotros queremos que no sigas por ese camino Nosotros te apreciamos mucho Te queremos, te apreciamos Nadie me dice, te amo ¿Cómo me hace de falta que alguien me diga, te amo? E indiscutiblemente, la mejor manera de decir te amo es el perdón Decía Albert Camus, un filósofo grande, indiscutiblemente, de perdón Pensamiento profundo, decía Quererse es comprometerse con el otro hasta la muerte Amar es querer caminar con el otro hasta la muerte Yo amo al otro, amo a la humanidad Si yo me comprometo a hacer camino A ir con los otros, con los otros Hasta mi muerte y hasta la muerte de los demás Que seamos entonces mensajeros de este hermoso Evangelio Yo amo si perdono Y perdonar es el gesto más grande, más hermoso del amor Es como el sello de la veracidad No es entonces me la haces, me la pagas Te equivocaste conmigo, te pongo una lápida y te dejo Me voy o te vas Según el Evangelio, el amor es profundo Y el perdón es la gran manifestación de ese amor Que el Señor nos haga comprender la belleza de su Evangelio La exclusividad de esta palabra Y nos enseña a ser realmente cristianos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén